Ahora vamos de lleno a la información policíaca. Allá en el puerto de los bellos atardeceres, una persona murió a bordo de un taxi. Empleado de Césber muere a bordo de un taxi víctima de un infarto fulminante. Autoridades ministeriales realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron al CEMEFO para la continuación de las indagatorias. Reportes policiales refieren que los hechos ocurrieron frente al DIF municipal ubicado en el boulevard Demetrio Ruiz Malerva de la colonia Jardines de Tuxpan, provocando la movilización de cuerpos de emergencia. Autoridades revelaron que el ahora exinto fue identificado como Genaro, quien tenía 67 años. Era empleado de la Secretaría de Salud de Veracruz, donde se desempeñaba como verificador. De acuerdo con la información obtenida, la víctima iba a bordo del taxi número 255 en la calle Genaro Rodríguez y habría solicitado un servicio a la colonia Nueva Italia, pero al pasar por el informavit tenechaco, el ruletero observó que comenzó a convulsionar y retornó hacia el DIF para pedir apoyo. Sin embargo, ya estaba muerta esta persona.